Todos los perros pueden morder en algún momento de su vida, aunque nunca hayan mostrado una conducta agresiva. Nunca hay que dejar un perro solo con un bebé o un niño por más confianza que le tengamos. Las estadísticas indican que la incidencia de mordidas es mucho mayor en los niños que en los adultos. A la hora de comprar o adoptar un perro, es importante no hacerlo impulsivamente. El veterinario puede asesorar sobre los problemas de salud, convivencia familiar y conducta, así como también la necesidad o no de la esterilización. Los niños aprenden a respetar a los animales a partir de los 4 años. Hay que educar para prevenir riesgos, evitando que toquen a cualquier perro. Asegurarse que el cachorro haya estado en contacto con personas u otros animales durante la primera infancia. Enseñar el significado de las palabras NO, QUIETO y BENÍ pueden ayudarnos a prevenir una mordida. Los perros son excelentes compañeros. Los límites son necesarios para la buena educación y la prevención de mordeduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!